Hace ya unos días, incluso hace algunos vídeos que lo estoy comentando, que ISAPI ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver esa API que conocíamos hace unos años atrás a la ISAPI que hoy estamos viendo y cómo se desenvuelve en un plato. Porque ahora mismo tiene a todo el mundo en su contra. Da igual que se llame Manuel, que se llame Elena, que se llame Raquel Boyo, le da igual. Ella sabe contestar a todo el mundo y sabe defenderse muy bien. Ven a ver el vídeo completo, porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Hoy venimos con la trilogía de lo que pasó ayer, con el tercer vídeo. Sí, cerramos ya capítulo de la gala de ayer, lo dejamos cerrado. Esta mañana a las 10 y media subí un vídeo donde hacía un pequeño resumen de lo que ayer sucedió en la gala. Luego he subido otro vídeo, que creo que era a las 5 de la tarde, en el que hablábamos de Adara. Ese arrebato, ese reventamiento que tuvo después de escuchar a Alexia Rivas decir lo que tenía que decir de ella. Y venimos a cerrar esta trilogía hablando de Isa, que también se las tuvo que ver en el plató. Esta vez no fue con Raquel Boyo, sino fue con la amigui de Raquel Boyo, porque se han vuelto muy amigas. Con Elena, la madre de Adara Molinero. Y es que estuvimos viendo un fragmento de un vídeo en el que aparecía a Rap Beno hablando con Ana María Aldón y con Alexia Rivas, diciendo que él era un soplo de aire fresco, que hubieran estado allí porque no se acordaba de la última vez que había bailado, o que había cantado, o que había sonreído, o que se la había pasado bien. Y entonces luego le dan paso a Isa Pee en el plató, Carlos Sobera, y Isa dice que lo hemos visto muy apagado, lo hemos visto solo, como abandonado, a su suerte, y que ningún compañero le hacía caso. Y que era verdad que tanto la participación, o que hubieran llegado los supervivientes fantasmas de Ana María Aldón y a Alexia Rivas le habían dado aire fresco, le habían dado una bocorada de aire para seguir luchando y tirar para adelante. Y es verdad, porque habíamos visto a una rap totalmente diferente estos últimos cinco días desde que estaban ellas allí en el aire. Pero apareció por allí, gritando la madre de Adara Molinero, diciendo que ya no se podía callar más, que ya no aguantaba más, que lo tenía que decir, que era absolutamente todo mentira. Y Isa se queda así con una cara, parada, me suena el móvil, ahora ya está, no sé por qué siempre lo pongo con volumen. Y Isa se queda con una cara así, parada, diciendo, pero ¿a qué viene eso ahora? ¿a qué viene? Pero, ¿qué dices señora? ¿qué está diciendo señora? No lo dijo así, pero como si lo hubiera dicho, ¿eh? Y ya te digo que en ese caso, en ese momento, estaba Elena diciendo, ya no puedo callarme más. Y Carlos Sobera también estaba como un poco flipando de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, textualmente, Elena, la madre de Adara, dice, Tengo que saltar, ya no me puedo callar más. No es verdad lo que está diciendo, se está marcando un papelón. Yo le he visto cantar y bailar con ellos. Alexia lo que tiene que hacer es darle los mismos abrazos y el mismo cariño a todos. Hay un nivel de baboseo que no es normal por su parte. Y Carlos tuvo que cortarla. Porque estaba hablando Isa, y con la tontería esta de que no es normal que esto que está pasando no me puedo callar más, pues cortó a Isa, ¿vale? Y Isa se quedaba, ya os digo, flipando, flipando por completo de la actitud que había tenido la madre. Estábamos viendo a una Adara Molinero en el plató, que era la madre. Con lo que hemos dicho esta mañana en el vídeo. Le da al palo, tal astilla. Ahí demuestra que son iguales, que son idénticos. Pero Elena siguió y dijo, Arraf lleva tres años preparándose este concurso. Arraf es muy buen superviviente. Pero lo que están allí también se les desmerece. Con la pena, la pena, la pena. Alexia tiene el mismo representante que tú, Isa. Todo esto, Isa, ya te digo, estaba alucinando. Y entonces Isa le responde, le dice, a ver, yo soy una persona que trabaja en la tele. Con lo que conozco a muchísima gente. Es normal que conozca a Alexia, que conozca a este, al otro, al otro y al otro. Y el de la moto también, si hace falta. Porque soy de la tele. Y Arraf conoce a Ana María Aldón porque han trabajado juntos. Pero además dejó claro Isa que a Alexia, pues, que no le caía muy bien a Arraf. Que es amigo de ella, que es amiga de ella, pero que no le caía muy bien a Arraf. Y con toda esa historia de que si era mentira, que Arraf sí que había bailado, había cantado, había... A ver, yo creo que Elena nos quiere hacer entender que todos somos tontos. O que no lo estamos viendo. ¿Lo has visto, Elena? ¿Tú has visto cantar a Arraf en la palapa el jueves pasado? ¿Lo has visto bailar en la palapa? ¿Y el jueves anterior? ¿Y el martes anterior? ¿Y el domingo? Hombre, que ya está bien con las tonterías y las mentiras, tío. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, pues, puede bailar, puede cantar, pero el chaval está deprimido. Está destrozado. Vamos, que hacen lo mismo que el resto, ¿verdad? Es que qué tontería, tío, qué tontería. Pero es que la madre es igual que la hija. Igualito. Y además llevaba esas gafitas que llevaba, que son las mismas gafas que llevaba la hija en Gran Hermano. O sea, haciendo un calco de su hija. En fin. ¿Qué era lo que os decía? Y tuve que contestarle ella. Isa, le tuve que contestar. Yo trabajo en la tele, evidentemente Alexia y Ana María me conocen, Alejandro también. Pero es que conozco a mucha gente de la tele. Pero Arraf lleva solo mucho tiempo y por dos personas que han llegado para valorarle. No hace falta que tengas que anular a nadie porque no esté a favor de tu hija. Yo para decir ole a Arraf no hace falta que señale a Dara. Yo no voy a hacer lo que tú haces. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La contestación de Isapi. Buenísima la contestación de Isapi. Os lo digo de verdad. Esta chica ha madurado a pasos agigantados. Tiene templanza. ¿Sabe cuándo tiene que entrar? ¿Sabe lo que tiene que contestar? No se pone nerviosa para nada. ¿Que sí, que tiene tele? Sí. Pero esta chica antes no era así. Y la madre... Y la madre, pues, estaba... La madre de la Dara estaba desquiciada. Lo que habíamos visto unas horas antes. Nada, minutos antes. Perdona, no horas. Minutos antes de lo que había hecho con Alexia. Vimos a la madre hacerlo en el plató. Desquiciarse. Desquiciarse. Porque Isa seguía replicando. Decía, ¿por qué no puede expresarse? Cuando tu hija llora, pobrecita. Y cuando llora, Arraf, es el malo. Y entonces... ¡Uy! Me ha venido hipo. Este vídeo me está saliendo como el culo. Entre que me llaman, me sale hipo. Como el culo. Y la madre de Arraf contestó. Dice, mi hija no miente. Y no va por detrás contando películas. Yo creo que no está viendo lo mismo que estamos viendo el resto. Creo que Elena no está viendo lo mismo que estamos viendo el resto. No, no puede ser. No puede ser porque si no, no tendría esas contestaciones. No podría ser. No puede ser. Pero bueno, no fue con la única persona que ayer Isaac tuvo que darle para el pelo. Porque al otro fue a su primo. A Manuel. Le dio también para el pelo. Y escuchar, ¿eh? Porque fue un dardo demoledor. También lo tengo aquí apuntado. Arraf quiere hacer cosas que son para todos. Pero a todos les parece mal. Lo que nosotros vivimos aquí no es lo que ellos han vivido dentro. Porque lo que vemos es un superviviente nato. Y que uno por uno de los que van saliendo están haciendo a Arraf ganador de supervivientes. Ahora, claro, y entonces en ese momento, Manuel, que estaba riéndose con una sonrisa aquí, aquí, haciendo un poco el pamplinas, cogió y contestó a Isaac. Y dice, ahora resulta que es super generoso. Cuando a mí me criticaban por celebrar los peces que conseguía. Y lo que acaba de decir mi prima Isa, que si fuera por ellos no hacía nada y no trabajábamos. Y entonces Isa no tuvo nada más que contestarle. No tuvo más remedio que contestarle. Y dice, bueno, tú no estás ahí. Hablo por los que están ahí. Porque tú ya no estás ahí. Y Manuel contesta también y le dice, bueno, yo no estoy allí. Porque he estado malito. Pero no pasa nada. Se quedó cortado. Y Isa tuvo que decir que si había dicho que tú no estás ahí en la isla en estos momentos, era para que él no se sintiera aludido. Pero él se sintió aludido. Esto fue un disparo directo a él. Pasarle por la cara que ya no está en la isla, que está en la calle. ¿Vale? Y él siempre se dice, él siempre se pone las flores, ¿no? De que a mí no me han echado. A mí lo que pasa es que me he puesto malo y me he ido. No, no, Manuel. A ti no te han echado porque no ha dado tiempo. Porque ibas a ser uno de los próximos en irte para tu casa. Si el otro día, estando enfermo, la gente no te echó, ¿vale? Fue porque tuvieron pena de que estabas enfermo. ¿Vale? Y porque ya se olía de que te iban a mandar para tu casa. Simplemente por eso. Si no, tú hubieras sido el que tuvieras ido a tu casa. Hubieras sido tú. En fin, que estamos viendo a una isla que no tiene miedo a nadie. Miedo a nadie. Ella sabe cuándo tiene que hablar, cómo tiene que hablar. Y además con unas formas y una educación que más quisieran el resto. Que más quisieran el resto. Y vuelvo a decir, ¿cómo ha cambiado esta chica? ¿Quién la viste y quién la ve? Yo, este vídeo tenía que hacerlo por ella. Porque llevo días y vídeos diciendo que me sorprende esa actitud de Isa. Y creo que era bueno o al menos grato el tener que reflejarlo en un solo vídeo. Da igual que se le ponga por delante. Que sea Raquel Boyo. Que sea Elena Rodríguez. Que sea Manuel Cortés. Le da igual. Ella puede con todos. Y no pierde en ningún momento la educación. Ni las formas, ni las maneras. Más quisieran. Otras hacer exactamente lo mismo. Pues muchísimas gracias. Por muchísimas gracias por haber llegado al final del vídeo. Que se os quiere un montón. Que estoy esperando que me dejéis esa suscripción. Que suscribáis al canal. Y que me dejéis ese like enorme en el canal. Que le deis muchísimo amor y cariño al vídeo. Y que me dejéis un comentario aquí abajo. ¿Qué os parece Isa Piz? Ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado una barbaridad. Yo no sé si son los estudios. Si es los años que lleva con Arraf. Que la haya asentado muchísimo. No lo sé. Dímelo tú. Aquí abajo en los comentarios. Que yo ya me voy. Que yo ya os dejo. Que si os quiero un montón. Que mañana tendremos más vídeos. Que mañana tendremos directo. Que mañana tendremos más cositas. Y que esta patata, esta, me peta. Y que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!